¡Hey! ¡Hala! ¿Qué tal? Hoy vamos a abrir nuestros regalos de cumpleaños. ¡Sí! Pero bueno, ya saben, aquí está mi regalo que yo me regalé. A mi Nino Nakano. Y bueno, eh... Vamos a abrir nuestros regalos. ¡Sí! Vamos a ver qué son, ¿no? ¿Qué son? Vamos a ver aquí nuestro primero. La paquetería Paqueta Express. Vamos a ver qué es. Vamos a ver un montón, un montón, un montón. ¡Sí! ¿Qué será? 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las tijeras mágicas. Las tijeras mágicas para cortar aquí. Abrir. Sí. Entonces vamos a ver qué hay, qué hay, qué hay. ¡Tarán! Una laptop.com Una laptop.com ¿Cómo crees que es una laptop? ¡Ah! Pues es la batería para mi laptop. ¡Sí! Ah, de hecho, hablando de eso, un pequeño comercial. Voy a hacer un video de... El video de parte 2, o no parte 2, no. El video volumen 2, de cómo revivir una batería de laptop. Como ya vien, aquí tengo mi controlador de la batería de laptop. Bueno, se compró este. Pero bueno, como tengo yo pilas. Pilas que según yo ya funcionan, porque estas ya las cargué y ya tienen 3.7 volts. Entonces, voy a instalarlas en este controlador. ¿Cuál es el negativo? Y el positivo es el que tiene el rojo. Y pues vamos a ver si la podemos poner. Y pues si funciona. Pues habremos revivido tal vez una batería. Poniéndole otras baterías nuevas, ¿no? Vamos a ver si se da el carga, ¿no? Si no, pues para dejarla de una vez cargando, ¿no? Aquí vemos si es una batería. Para la ZG5. Aquí ya les decía la... Una mini laptop. Que tengo aquí la mini laptop. Que no tiene batería. Y vamos a ponerle la batería. Y esto que sí es. Ahí está, ¿no? Es un polido que queda un poquito más grande. Pero pues obvio nos va a dar más tiempo de batería. La colocamos. Y si prendió. ¿Prendió? Sí. Aquí ya lo vemos. Se está cargando. Perfecto. Entonces sí trae carga. Así que bueno. Vamos a dejarla cargando. Y ya ve. Esperemos que nos dure unas 4 horas, ¿no? La batería. Así que ya tenemos una mini laptop. Para el canal. Esta laptop tiene que es del año como del 2007, 2008, por ahí. Así que ya la tuní. Ya está. Ya está a topo, ¿no? Si alguien la quiere por 3 mil pesitos. Adelante. Más de la juego. Se las puedo vender. Y aquí efectivamente ya está el medidor de batería. Está ahí cargando. Dice, viene con el 50% de batería. No sé si la alcancen a ver. 51% y cargándose, ¿no? Perfecto. 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 Así que pues ahí está, ¿no? Vamos a apagarlo para que cargue más rápido. Y pues vamos al siguiente regalo, ¿no? Hacemos el siguiente regalo. Sí. Vamos a esperar nada más a que se apague. Aquí. Cuéntenme, ¿qué ha estado su día? Déjenme aquí en sus comentarios. ¿Cómo ha estado su día? Espero que ha estado bastante bien su día. Y si no, pues... ¡Qué mala suerte! Y vamos a hacer lo que sea mejor el día, ¿no? Y bueno, vamos con el siguiente regalo. Yo creo que parece un pastel. Espero que no haya sido un pastel porque si no, ya se ha hecho a perder. Pues ya ha pasado mi cumpleaños hace varios días. Pero bueno, ¿no? Vamos a, vamos a apriarlo. Bueno, viene bien empacado que eso está bien. Se agradece, se agradece, me he estado. Vamos a ponerlo aquí y acá. Vamos a, vamos a... ¿Cómo lo haremos? Así, ¿no? Pues así. Pensé que era... Este es papel de anterior y no, todo es este. Todo es cinta. Todo está con cinta. Todo está con cinta. Vamos a abrir así. Sí. Más basura, más basura. Y bueno, recuerden, tenemos también TikTok. Búsquenme como... Igual, súper único, Josh. Ya saben, estamos en TikTok. Ahora sí podemos decir que estamos en la mayoría de las redes sociales importantes, ¿no? Así que, pueden seguir por ahí y, pues, si tienen dudas, comentarios, ya saben, que los haciendo, ¿no? Vamos a ver qué queremos. Que se vea. ¿Qué ves? Vamos a abrirlo. ¿Qué será, chicos? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será un Xbox? ¿Será un Nintendo 64? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué creen que sea, chicos? ¿Qué creen que sea? Aquí vemos qué son, qué son, chicos, qué son. Cubierto de plástico negra para conectores. O sea, son conectores RJ45. ¿Saben qué es un conector RJ45? O sea, es el cable de Ethernet. ¿No? ¿Qué tenemos aquí? Un RJ45 y un RJ11 tester. ¡Uh! Es un tester. ¿Por qué me veo en borroso? Pero, a ver, a ver, ¿cómo que me veo en borroso webcam? ¿Cómo que me veo en borroso webcam? Propiedades. Vamos a activar y desactivar, ¿no? Listo. Ahí está, ya. ¡Chau! Me ten clarita. Vamos a abrirlo. Vamos a ver qué tal viene. Yo recuerdo cuando iba en la universidad, nos prestaban esto, pero según era carísimo. Y aquí lo vemos. Ese tester aquí lo podemos conectar. Ah, chingada, pero eso no tiene uno, ¿sí? Ah, aquí está el otro lado. Ok. Aquí, pues, podemos ver, ¿no? Si conectamos bien esos cables, si los ponchamos bien. Así que, pues, está bien, ¿por qué trae un on-off y por qué trae un on-off y por qué trae un on-off. No sé. Bueno, habrá que ver su incentivo. Tal vez esto va a ser un review para el canal más adelante. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal sale este? Este es el primero. Vamos a ponerlo para dejarla atrás, ¿no? ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? Tenemos una, 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 ¿qué es? Gripadora modular tres en uno. Se ve pesadita. Realmente yo no me había como que resistido a comprar este porque, pues, yo ya tengo una. Bueno, lo bueno que trae este para pegar los cables, pues, esto es bueno. Esto es bueno. He visto videos como lo usan, así que, pues, podemos usar. Y aquí vemos, ¿no? Que para hacer poncha, aquí vemos. Se sube y ya se suena que lo poncha. Aquí trae para cortar. Corta. A lo mejor este, pues, igual y lo vendo, ¿no? Porque, pues, como les decía, yo tengo ya las mías. Aquí donde está. Bueno, sé que anda por aquí. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Estas son las mías cuando las compré hace como, como 15 años, yo creo, cuando estaba en la universidad, ¿no? Aquí están las mías. Aquí trae para, solo es RJ45. Y, de hecho, pues, yo lo compré, no es para RJ45, porque dije, pues, cable telefónico, pues, para qué, pues, pinta modular. De hecho, las piezas se sienten más ligeras, pero se sienten más de mejor calidad, ¿no? Y, bueno, vamos al último, al último que viene en la caja. Ya no viene nada más aquí, ya se acabó. Para hacer una maceta nos puede servir eso. Y aquí viene nuestro cable R, bueno, nuestro cable UTP categoría 6. Doble forro, cable blindado. ¿Y para qué lo quiero? Ah, pues, para, para, para sí, para llevar a otro nivel la red aquí en la casa, ¿no? Porque, como ya saben, ya tengo, 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 tengo un par de repetidores que funcionan bien inalámbricamente. Pero si los conectamos con cable, y para que sean como un punto de acceso, va a estar mucho mejor la red aquí en casa, ¿no? Todo el local. Así que, bueno, por eso compré este cable, que se supone que es un cable blindado. No tiene, no tiene pérdida de intensidad. Son 50 metros. Iba a comprar el rollo de 300 metros, pero dije, pues, ay, qué parte de aquí. Con 50 metros, pues, son 25 metros para un lado y 25 metros para el otro. O dependiendo de la necesidad, listo, ¿no? Bueno, gracias por ver este video de cumpleaños. Eh, ya saben, yo cumplí 37 años, sí, 37 años. Quiero agradecer a todos los que me felicitaron, gracias. Y a los que no me felicitaron, pues, qué mal que no estaban pendientes del Facebook, ¿no? O de mis estados de WhatsApp. Porque ahí lo anuncié, ¿eh? Ahí lo anuncié. Para que no se pierdan. Así que, bueno, chicos, gracias por verme. Los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.